qué tal bienvenidos la página de pedro infante mireles es un saludo que les envía su amigo y servidor wilbert alonso cabrera desde nueva york para todos todos ustedes los el fan club de pedro infante mireles y en especial para su coordinadora silvia elizarrarás y también para pedro infante y todos todos aquellos que nos escuchan porque desear una felicidad porque el hijo del hombre jesucristo ha nacido y eso es lo que nosotros estamos celebrando en este diciembre 2010 pero para que podamos ser más felices podamos magnificar esa felicidad nosotros como dice en proverbios tenemos que ser como lo que aquí leemos en el artículo 18 versículo 13 que dice al que responde a un asunto antes de haber oído le es necedad y oprobio o sea escuchemos a la familia escuchemos a nuestros hijos escuchemos a todo mundo antes de decir y de responder y también dice en el 10 16 el salario del justo es para vida la ganancia del malvado es para pecado en fin ustedes pueden buscar tantas cosas buenas en proverbios en salmos porque si estamos hablando de jesucristo tenemos que hablar de su palabra tenemos que regirnos por esa palabra porque como dice en proverbios 10 18 el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que difama es insensato es increíble la paz que trae la navidad feliz navidad muchas felicidades a todo el fan club de pedro infante mireles que la pasen bonito y que se quieran mucho porque el precepto más importante es aquel que dijo jesús amarás a tu prójimo como a ti mismo hasta pronto dios nos bendiga a todos y así nosotros vamos a ser mucho más felices felices